Se instaló una carpa en la plazolita Manuel Belgrano, donde se dio información al público en general sobre el curso Cuidadores Domiciliarios, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Hola, buenas tardes. Para contarles que hoy en la plaza San Martín estuvimos con los chicos del curso de Cuidadores Domiciliarios, entregando folletería. Y acá estamos con Luisina Peliza, que es coordinadora grupal, que ella nos va a contar un poquito más o menos lo que estuvieron haciendo los chicos. Bueno, hoy, como dijiste vos, Lores, se repartieron folletos, porque era parte de la práctica comunitaria que debían realizar los alumnos del curso Cuidadores Domiciliarios. El fin era contarle a la población en qué consistía el curso y la importancia de poder formarse, como ellos se formaron, en la atención y cuidado de cada adulto mayor, estimulando la atención y cuidado del adulto mayor, resaltando que tienen autonomía, son sujetos de derechos, y poder focalizar en eso es consentizar a la población a que los vea de esa manera. Ellos, mediante los folletos, daban información, se acercaban a las personas para brindarles este tipo de información y también pedirles que se acerquen a Acción Social, que va a estar la lista de cada uno que se recibió del curso, y poder contactarlo y hablar con cada familiar, persona que se interiorice al tema. ¡Gracias!